y buenas a todos gente de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal esta vez de clash royal pero esta vez con mi cuenta grande y vais a decir por qué pues sencillamente porque mi cuenta pequeña miradla por casi nada y cuenta pequeña está por acá y miradla y vais a decir cómo llega esta arena real cómo hiciste eso y bla 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 vamos a explicarlo todo en este vídeo porque con esta web cuenta yo nunca he grabado esto es un vídeo más que todo informativo para que sepáis vamos a que las guau un golem nivel 3 cuidadito con eso ese golem no la va a liar un poquito un poquito no bastante y por el otro lado le damos se la vamos a liar bien 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 yo creo que no tengo ninguna de pica al 3 así yo tengo tengo para subir pero no las he subido listo bien vamos bien bien jugado va a venir otra vez con ese golem chau 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 y tienes torre tesla pues sabes qué pasa chau 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 bien 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 vamos regular regularmente bien empieza lo bueno entonces por lo que tuve que formatear mi disco local es porque se le había entrado un virus me tumbó una torre y como no me di cuenta me tumbó una torre y como no me di cuenta pero tío he perdido esta partida pero no sé por qué se le había entrado un virus a esa ranura que tengo para los videos perdonad si estás viendo esta parte de arriba pero es que no tuve tiempo para tonterías como sabéis como sabéis uy esta es mi cuenta grande tengo todas las épicas menos la nueva que salió ayer creo que fue y solo tengo una legendaria que es el tronco que me salió en un cofre de plata y vas a decir madre mía yo te voy a decir bueno bueno como empezamos empecemos con gigante a mi ave tío me estas hablando en serio una mosquetera nivel 7 que es eso eso nadie lo tiene yo no tengo ninguna carta en 10 cago en venga bueno dio un golpe uy tío bueno ese globo va a llegar lo le vamos a poner bien jugado porque fue la verdad es que me la lió bien jugado como le hacemos otro con golem chao 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 otro con golem otro con golem vamos a frenar eso con bárbaros bueno el mago va a morir el mago va a morir no me hizo tanto daño como el anterior va a tirar la alquilio uy pero lo hemos defendido y muy bien y muy bien porque eso ya es todo muy bien ahora va a venir a tomar por saco y esa torre me la tomo me la dio me la dio iba a tirar los esberros pero tiene cartas muy buenas a muy buen nivel no 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 gigante y tiene un golem porque está temiendo lo peor bueno que va a 700 su torre y tío me la hacía 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 pero de una forma No, 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 tío No, 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 no Tío, no, no, no Me llega a tirar el globo Me la lía Pero totalmente Y me la tumbó Ya Tío Estoy perdiendo Mucho Es que el OVNI Bueno Entonces este es Más que todo un video informativo Porque en mi otra cuenta No tengo Tengo Pues Ya empezó con sus rompemuritos De las narices Vamos a matárselo Bárbaros Dos y dos Eso Eso era lo que yo quería Y es que tiene Cartas al diez Bueno Eso no va a llegar a destino Eso todos lo sabemos Pero si ese mini P.E.K.K.A. Llega Me la pudo haber Lleado bastante Si ese mini P.E.K.A. Hubiese llegado Bueno Bárbaros nivel 10 A ver No va a hacer mucho daño Bueno Solo dio Muchos golpes No sé No sé cuántos habrá dado Creo que habrá dado Tres No lo sé Ese tío Ese tío ¿Qué tiene? Y ni creas Que ese mini P.E.K.A. va a llegar Ya va Uy Bien jugado Te comiste ese montacuercos vivo Ya va Prefería Eh ¿Cómo se dice eso? Preferí Gastar mis bárbaros Eso Gigante Llega Llega Uno Dos Tres Uy Casi 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 No mini P.E.K.A. Uy Tío Eso quedó Eso quedó a nada Bueno Torre Y si no se lo hubiera Tirado Simplemente con Con una bola de fuego Bueno Ganamos Ay no No se rió Pero bueno Vamos a hacer el cofre de coronas Quiero conseguir esa carta nueva Que se ve muy épica Porque es épica Bueno Tendremos que gastar Nuestro amigo El montapuercos Ala 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 Uy Trae un megasbirro encima Bueno Esto se va a complicar Muy bien Muy bien defendido Ha gastado Mucho elixir En su ataque Yo se lo he gastado Unos pocos Un poco elixir Y mirad Y mirad Ya le hice más daño Que él a mí Vamos Bueno a 700 El megasbirro se va a entretener ahí un rato Fui Los bárbaros llegaron Fin Las La arquerita se salvó Pero fue por suerte Esto Uy tío Me la ha liado Que ahora no hay nada con que defender eso Bueno Ha gastado las flechas Es un buen momento Es un buen momento Para hallársela Y destruirle su celda Uy Se fue Se fue Se fue Se fue Podemos Si se fue Si se fue Las tres coronitas Y se Es que Ese mazo cabrea mucho Pum Tres coronas Bien Cofra de plata Yenis Estamos A los trofeos Con los que empezamos El episodio Bueno Eso hizo Bastante daño Aunque eso va a ser Bastante Vamos a Defender Esa alquilia Con el mago No No alcance A meter El gigante Tío O sea Mi mago Quedó Como una bola De fuego El tío Tiene un gigante Nivel 8 Vamos a Tirar Los bárbaros Tiene mago Y el octamiz Oye Oye tío Pero que Eso que fue No tío No 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 Eso que fue ¿Cómo matan a mis bárbaros? ¿Cómo matan a mis bárbaros? Me la ha liado Iba a mandar bien jugado Pero bueno Me la ha liado un montón Hay que decir No No ¿Para qué mando esas arqueras ahí? Y me matan al mago No tío No Esta partida Está más perdida Lo sé Vamos a tirar Los bárbaros Por detrás Los esbirros Para acabar Con ese mago De hielo Ahora vamos a mandar Un gigante Y el tío Sabe defender Muy bien ¿Veis? Yo os dije Partida Reperdida Desde que mandó Su mago De hielo No Tío A 76 Su torre A 76 Su torre A 76 Su Torre Bueno De esta arena Así ya no me baja Pues eso creo yo ¿No? Llevo tres golpes Mi monta Y los esqueletos Casi liquidados Uy Que buen combo Bien jugado Pero ahora Mis bárbaros Se han No entretienen Bueno No se entretienen Me llega a tirar Unos esbirros Es que ¿Para qué Los llamo? Vamos a Ir con nuestras Arqueritas Y un monta Puercos Potsuana Casi 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 Vamos a Contraer a Todo eso Con los duendes Uy Está enchufando La torre Me comí Esa mosquetera Entera Y me la Tumbó Bueno Bueno No me la Tumbó Me la Arrequete Tumbó ¿Cuánto hace Mi bola de fuego? 190 Bueno Con un montapuerco Ya Ya que Ya tenemos La torre Y él Con cualquier Cosa Me la Tumba Vamos a Tumbársela Una vez O que Al menos Da un golpe Da un golpe Bueno Si No Tío No 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 Le he Enchufado A la Mosquetera No la Quiero defender Porque Igualmente Me la Tumba Bueno Pero Eso No Llegó A destino ¿Sabes? Y ahora Defiéndete De esto No Estos Tíos Estos Tíos Saben jugar Y me la Lían De unas Formas Y a la Hora Que Tira Su Mini P.k.k. Vamos a Me va a comer Ese montapuercos Pero Bien Llenito Vámonos Vámonos Bueno Le hemos hecho Bastante Daño Y le damos A sus Esbirros Bueno Le dí a No sé Cuántos Pero Les Dimos No Vámonos No Vámonos Se la topamos Al último Segundo Al último Segundo Uh Cofre De oro Al último Segundo Al Último Segundo Fue muy Épico Al último Segundo Tío Tenemos Que ganar Una victoria Ganar Una victoria Tío Es que A veces Uno Como Mini Youtuber Porque Porque No soy Youtuber Todavía Y Me la va a liar Ese globo Como Basta Code Eh Bueno Ahora Defiéndeme Este mago Tiene Una Valkiria Lo sé O tiene Ejercitos Esqueletos O Bárbaros Eso Es que Es Wow Wow Tío Me la va a liar Tío Montapuercos No El montapuercos No llega A tiempo Bueno De un golpe Arqueritas Vamos 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 Es que Me enchufa Tiene Bárbaros Tiene Ola De fuego ¿Qué más Tenía? Globo Cuidado Con el globo Hablo De globos Y Me tira Un globo El karma Sí Lo sé Uy No llegó Listo No puedes Tirar Bárbaros Así que Tiras Eso Muy bien Vamos a ir A por Uy Mirad La Valkiria Que me va a Destrozar Aunque Defender Con Valkiria No es buena Bárbaros Con Valkiria No es buena Idea Y eso Y eso Me va a tanquear Al montafuercos Muy bien Monta Muy bien Y si está Mucho Vamos a Matarle Sus rompemuros O bombardero O queráis Llamarle Gigante Globo No 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 Pero matan al globo El globo me hizo mucho daño Creo que una bola de fuego me tiene Es que solo con un gigante me tiene Con un golpe me mata Bueno Adiós Pero Bueno Buena partida Bien jugado Porque Jugaste bien Amigo Jugaste Muy bien Tío Nivel 10 Nivel 10 Oye tío Donde vas Y ahora si Alcanza el montafuercos Y alcanzan los duendes Creo que eso Vamos a hacer mucho daño No para la torre Pero Bueno Para la torre si Pero o sea En sentido de Mucho daño Es un fuego de palabras Pues Bueno Ok Juegas muy bien amigo Lo intentaste defender Pero no pudiste Pero bueno Eso se ha llevado Un daño Bastante importante Uy tío Las arqueras No me fiaba De que me tirara eso Esos esqueletos Hicieron mucho Daño No Mis arqueras Esperemos a que tengamos 10 delixir Y se la liamos Otra vez Listo No Tiene torre infernal No me acordaba Le dio a unos Algunos Bueno Vamos a empezar Con Todo lo pesado Artillería pesada Bueno De una bola de fuego Me tiene De lo que sea Me tiene No toques A mis arqueras Pero Creo que Ahí Te la destruyo Ah no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Podemos ir A por las Tres No la vamos a liar Y vamos a ir De una vez Bueno Le ganamos Un nivel 10 Es lo bueno Gracias Y un cofre De plata Bueno Dejamos abriendo El de oro Y esperamos Para ver 64 y 6 especiales Faltan 5 especiales Todas las comunes Un hielo Bueno No está mal Porque Lo tenía Nivel 1 Pero yo quería Esta O una Legendaria ¿Por qué no? Tengo otro Cofre de coronas Que eso Yo lo haré Fuera de cámaras Pero Como sabéis Yo no grabo Con esta cuenta Entonces Lo que os quería Decir Era eso Que me tocó Borrar Mi ¿Cómo decirlo? Mi disco local Donde tenía Todos los videos Formatearlo No borrarlo Y Melalia Y me tocó Volver No voy a volver A regrabar Porque Si no Me tardó Diez años Volviendo A grabar Eso Es que Es que Esa partida Me gustó Mucho Porque Ahí Ahí En ese momento Ya sabéis Los que Estáis Interesados En entrar En el clan Acá está Y voy a ¿A qué? A expulsar Aquellos que no donan Bueno Este es un amigo Entonces No lo voy a Sacar Es que mirad Mi otra cuenta Barra adelantada La pongo Pongámosla Y Le puse Mini Kevin Porque es Mi cuenta Pero para mí Es ultimátum Eh Si Bueno Acá Unamos Esto Y mirad Esta es Mi cuenta Juego Con esta Baraja Mirad Mis cartas Me salió Me salió Un cofre Mágico Y si no Me hubiera Salido El veneno Me hubiera Tocado Una carta Legendaria Y Cual Quería Cualquiera De estas Menos El Sabueso Y lava Aunque es buena Pero No me gusta Y estoy En mi máximo De trofeos Dos mil Cito seis Copiar en la baraja Una Y copiar en la baraja Tres Tres Tenemos Dos Acá lo dejo Chao